Estamos listos y dispuestos para tener una conversación sobre música para terminar esta semana de una mejor manera, ¿no es cierto? Y para eso tenemos a la chinganera amiga de esta casa que ya ha estado tantas veces con nosotros como esta amiga querida. Hola, hola, qué gusto estar aquí nuevamente. Un abrazo a todos los seguidores y seguidoras de La Voz. Así es. Y vamos a conversar sobre décima, sobre verse improvisado porque tienen este encuentro internacional. Mañana, sábado 23 de marzo a las 19 horas en La Casona, en La Florida, ahí en Walker Martínez. Así es. Cuéntenos un poquito de esto. Aprovechando la situación, la semana pasada se celebró el número 30, año 30 del encuentro internacional de valladores más grande que se hace en el mundo y se hace en Casa Blanca. Y allí estuvimos 12 países, ¿cierto, compañeros? 12 países improvisando La Décima. Y nosotros quisimos replicar este encuentro en formato pequeño. Invitamos a Roberto Silva, de Puerto Rico, que está acá, a mi lado, y Manuel Sánchez, de Chile, con guitarrón chileno. Entonces vamos a replicar este encuentro para toda la gente que no puede ir a Casa Blanca. Hay mucha gente que nos escribe siempre qué ganas de ir, qué ganas de estar allá, de conocer cómo se improvisa La Décima en otros países. Pero no siempre se puede. Entonces hemos traído el encuentro hasta La Florida este sábado 23, mañana a las 7 de la tarde. Va a ser un encuentro muy bonito de nuestra cultura, de cultura hermana, que nos une a través de la poesía. Y ahí está en pantalla, creo, el teléfono para reservar. Es una sala muy pequeñita, así que si están interesados, vayan, reserven pronto. Muy bien. Perfecto. Cuéntanos un poquito de... Entonces entremos en materia, digamos. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son las diferencias entre un país y otro? ¿Hay una diferencia entre cómo se entregan los versos en Puerto Rico, en Puerto Rico, hermano? Hermano, hermano, Puerto Rico. ¿Y en Chile? A mí me gustaría que hablaran ellos, pues. Sí, pues, los payadores. Roberto, Manuel Sánchez, acá. Roberto, ¿qué te ha parecido, no sé, estar en Chile? Te pido que te acerques bastante al micrófono porque son muy unidireccionales. Pues muy bien, hemos pasado una experiencia maravillosa encontrándonos con nuestros colegas improvisadores del mundo, acá en Chile, en ese evento tan importante que es el Encuentro de Payadores de Casablanca, en que he participado en 15 ediciones ya. Representando a mi país, a mi tradición, a mi nacionalidad también, ¿verdad? Porque nosotros, los que vivimos en una colonia, tenemos la necesidad diaria de afianzarnos en lo que somos y qué mejor que nuestra música, que nuestras tradiciones para eso. Y encontrar un patio grande donde jugar, siempre es lindo. Y lo encontramos acá en Chile con todos nuestros colegas, con todos nuestros compañeros y compañeras, payadores y payadoras, y lo disfrutamos muchísimo. Lo único que cambia es la manera de los acompañamientos. La estrofa a la décima es la misma, que la compartimos, ¿verdad? Pero la forma de acompañar los estilos para el cante de la décima es lo que varía y es precisamente lo que le da mucha riqueza a estos encuentros. Qué interesante. Manuel, usted que es un experto de cómo se entrega acá en nuestro país y esos acompañamientos, un experto en el guitarrón, que es un instrumento, ¿no es cierto?, que no muchas personas manejan en nuestro país. Cuéntenos qué te llama la atención, por ejemplo, de lo que se hace en Puerto Rico versus lo que se hace en nuestro país. Ah, es que acá nosotros en el cono sur le llamamos payadores, Uruguay, Argentina y Chile, y los payadores nos acompañamos nosotros mismos con nuestro instrumento, como una ley nuestra, ¿no? Los gauchos tocan la guitarra e improvisan. Nosotros en Chile con la guitarra o con el guitarrón tenemos que tocar el instrumento e improvisar. En Puerto Rico ellos tienen músicos que los acompañan. Hay bongó, hay guiro, está el cuatro puertorriqueño que es un instrumento maravilloso, hay guitarra, en fin, hay acordeón incluso a veces. Ellos tocan con una especie de, con una pequeña orquesta y ellos solamente se preocupan de improvisar. Esa es una de las grandes diferencias. Esa es una de las grandes diferencias. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que alguna vez la chinganera presente acá nos explicó que estas décimas venían de España. Alguna vez lo explicaste. Y la región y todo. Entonces, cuando tú lo explicaste, uno claro, ahora dice sí, pues las décimas son de en todos lados porque pasó de España a Latinoamérica el mismo concepto y la misma forma. ¿Se acuerda? Y entonces, ¿cuáles son las diferencias? Se pregunta uno. Y ahí está diciéndolo. O sea, unos... O sea, los de Puerto Rico la hacen más fácil. No se preocupan de tocar. Claro, tiene un extremo. Siempre y cuando los músicos sean buenos. Ah, es verdad. Muy real eso. Oye, pero Roberto viene todos los años con unos músicos de excelencia de Puerto Rico. Son impresionantes. De excelencia. Y hay un músico que me dio mucha risa porque Roberto explicando cómo íbamos a hacer el acompañamiento entre nosotros para él. Entonces dice, mira, la música es así, es sencilla, pero Cristian Nieves lo complica todo. ¿Qué hace? Lo arreglo. Que es músico de... ¿Cómo se llama la canción? El de Despacito. El de Despacito. Músico de Fonsi, de Ricky Martin. El músico de un nivel que toca con las estrellas, digamos, de la industria de la música. ¿Qué es? Eso es solo el nivel de músicos que trae acá. Y ahora dice, caballero, ¿le gusta que le digan puertorriqueño o le gusta que le digan boricua? Mira, mira la estupidez que te estoy preguntando, pero es que siempre me ha llamado la atención. No, no es ni... El gentilicio... No es estupidez, es conocimiento. Sí, porque nosotros, pues, boricua viene de boriquén, que es el nombre que le daban los taínos, los primeros habitantes de la isla. Boriquén, y de ahí viene lo de boricua. Pero utilizamos indistintamente boricua, puertorro, puertorriqueño. Puertorro, qué bueno. Buenísimo. Y ahora los muchachos jóvenes dicen que somos de PR. Ah, PR. Muy gringo. No, ese se le pegó de los reguetoneros. Ah, PR, PR. PR lo llaman, mira. Oye, pongámosle un poco. Pongámosle un poquito de música, o no. Eso. Ustedes, ustedes mandan. La teoría da para mucho, pero escucharlo es diferente. Bien cerquita. No sé si estoy bien despierto, no sé si estoy bien despierto, pero despertar quisiera, junto con la chinganera y con mi hermano Roberto. Vamos desde Chile a Puerto Rico. Puerto Rico, la rima hoy se exalta. La pongo en la cumbre alta, porque así más valor cobra. Pues la voz de los que sobra, en nuestra voz nunca falta. Acompaña a Roberto. ¿Escuchamos a Roberto? Roberto, ponte más cerca del micrófono, Roberto. Sí, mucho más cerca del micrófono. Eso, vamos a... Vamos a darnos aquí para... Bien cerca, te lo pido. Oye, yo no soy de esos músicos que trae Roberto. No, no, sí, pero yo percibí que tocáis bastante bien, digamos. Aflojaste el guitarrón y agarraste la guitarra y así la música narra la fibra del corazón. Esto es como una pasión donde los versos nos nombran. Estas son las maniobras que nos impone el destino para que sea lindo y fino la voz en la voz de los que sobra. ¡Esa! Oye, qué distinto. Tengo una sensación, ahí ustedes me pueden corregir, que acá en Chile es todo un poquito más nostálgico. Sí. Y en Puerto Rico todo un poquito más alegre. Todo un poquito más arriba, ¿o no? Totalmente. Estoy muy loca. Bueno, no, no, no. Es que eso es muy cierto. Nuestra música en general, nuestro folclore es nostálgico. Hay harta tonalidad menor, modal en el caso del canto de los poetas. Es como triste, es como melancólico. Claro, es melancólico. Incluso la cueca. Está bueno para sufrir hoy. Incluso la cueca, que es fiesta. Igual es la fiesta como un carnaval triste. Igual si tú escuchas la textura. La cumbia también. Tiene un dejo de tristeza. No, los puertorriqueños vienen a revolucionar nuestro país cuando vienen todos los años. Muy bonito. Imagínate con bongó, con el güiro, ¿cómo se llama? El cuatro puertorriqueño. Es una fiesta. Es un escenario improvisado en fiesta. Entonces, lo que se da en la conversación, el diálogo entre Chile, esta décima nuestra tan profunda y tan honda, tan nostálgica, se conversa con esta fiesta puertorriqueña, que no por eso no deja de ser profunda ni honda, sino que es el género. Es muy bonita la dinámica que se da entre ellos. ¿Te toca a ti, po? Me toca. Sí, po. ¿Te toca a ti, po? Yo soy mi canera. ¿Te toca el guitarrón y ya? Te estoy haciendo la loca con toda esta palabra. Ya, dale nomás. Este es don Daniel Stingo. Sí, po. Sí, po. Eso... Sí, ya me conocí ya. Algo te conozco. A ver. Con la décima querida Con la décima querida Que es como un ramo de flores Nos vamos los payadores Mañana hasta la Florida Para curar cada herida Sembrar flor en el desierto Pa' que andes más despierto Somos uno, somos dos Hoy payamos en la voz Con Manuel y con Roberto Me gusta. Grande esa mujer. Oye, no sé si quieren... Qué buena frase. Dicen, bueno, hablan mucho de tu voz, por supuesto, como Damaris White. Dice que hermosa su voz. Camilo Fuenzalida dice Personalmente, prefiero la música tradicional de Puerto Rico antes que el reggaetón. ¡Uh! Ah, bueno. ¿Qué dice Roberto sobre el reggaetón? ¿Qué te parece a ti? Como expresión cultural y musical, por supuesto. ¿Y qué representa dentro de la cultura bólicua? Bueno, el reggaetón es una realidad. Y vivimos en un mundo que... Donde la gente ha tenido la necesidad de ser irreverente para cambiar los patrones sociales. Y entonces, eso yo creo que ha hecho el reggaetón en Puerto Rico. Nosotros nos mantenemos amarrados a nuestras tradiciones. Se han hecho algún tipo de fusiones con compañeros de ese género urbano. Pero no avanzó mucho y fue en el primer país que se hizo. Yo he visto que en otros países ya se están haciendo encuentros entre raperos e improvisadores de la tradición. En Puerto Rico, pues nosotros identificamos lo que es nuestra música típica campesina y ellos representan lo que son y lo que quieren manifestar. Y nosotros, pues, usamos nuestra palabra para otras cosas. ¿Se une lo urbano con lo campesino? La tradición nuestra ha estado siempre muy identificada con lo campesino. Por eso. Muy identificada con lo campesino. Y el reggaetón es más urbano. Y el reggaetón es más urbano, sí. ¿Hay ahí un encuentro o no? Hay, bueno, lo que pasa es que nosotros somos de una isla pequeña y sí, hay presencia en algunos eventos donde estamos nosotros con nuestra música y luego se cierra con... Entonces tú ves que llegan todos los jovencitos llegan ahí y nosotros sabemos que no están ahí por nosotros. Pero qué bueno, aprovechamos y le decimos algo. Porque tampoco somos fósiles del pasado. No, claramente no. Tenemos cosas que decir. Fósiles precolombianos. Bueno, aquí, mira, por ejemplo, Gloria Albert, nosotros somos un programa de política, pero nos encanta la cultura. Dice, Puerto Rico no ha tenido dictaduras pero sufre la tutela de Estados Unidos. ¿Cómo lo viven eso también? ¿Cómo está hoy día la situación? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Tú dices el 51 estado? Claro, o sea... Eso es un tema para hablar un rato largo. Pero, bueno, nosotros... Estado libre asociado. Estado libre asociado. Que ni es estado, ni es libre, ni es asociado. Ninguna de las cosas tiene. Me encantó. Porque, ¿cómo tú le llamas a un lugar del mundo donde se le aplican leyes a los ciudadanos y ellos no tienen derecho a votar por los que las hacen? Sí, es bien raro. Pues eso no puede ser una democracia en ningún sitio. Ay, perdona, yo... Perdona mi ignorancia. Las personas que viven en Puerto Rico no pueden votar en las votaciones... Bueno, en las votaciones de Estados Unidos no. No. Nosotros tenemos unas elecciones para elegir un gobernador, un gabinete de legisladores. Y entonces, pues nada, ese es el único poder que tenemos. Y, últimamente, ellos no tienen ni poder porque hay una junta ahora mismo que es la que determina cómo se utilizan los presupuestos y todo. Y lo nombraron en Estados Unidos con una ley del Congreso. Eso era lo que en 1950 denunció a don Pedro Alviso Ucampo en Puerto Rico. Por eso fue que en 1953 fue un grupo de nacionalistas puertorriqueños al Congreso norteamericano. Los únicos que han ido allá a tratar de resolver el problema de Puerto Rico los únicos que fueron con Revolver. Pero ustedes han hecho más de un... Bueno, si me diste el tema, ¿ustedes han hecho más de un plebiscito para ver si se salen o no? Se han hecho plebiscitos. Cada día domina más los que quieren que nos anexemos. Que se anexen. ¡Qué interesante! En términos de mayoría y minoría. Sin mirar lo que conviene o no. Pero de mayoría y minoría. Nosotros, pues, yo sigo afirmándome en lo que soy y yo no quiero ser otra cosa. Me gusta mucho, Roberto. Disculpa que te haya traído este tema. No, no, es bueno que lo traiga. Porque también eso tiene mucha relación con el arte de la playa. Porque allá los repentistas, los improvisadores o los trovadores, como se llaman ellos, utilizaron también esto como una herramienta hacia el nacionalismo, hacia la identidad. De resistencia. Y a rescatar también el idioma. Porque hubo un tiempo... Yo cuando fui por allá tenían una lucha con... Querían establecer el inglés como el idioma oficial, anulando el castellano. Y el folclor, la décima improvisada, el repentismo, ayudó muchísimo también a afianzar la personalidad. De todas las instancias en que ha estado en riesgo nuestra nacionalidad. Nuestro folclor ha salido a brillar en defensa de eso. Además, pues, Estados Unidos nos dio la ciudadanía norteamericana porque era requisito para ser parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el 1900, cuando estaban en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, pues, cogieron a los puertorriqueños, se los llevaron obligados para el ejército y de carne de cañón lo utilizaban allá. Y ahí, en la guerra de Vietnam, proporcionalmente, murieron más puertorriqueños que norteamericanos en términos de proporción de poblaciones. Y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ha sido una trampa con el tiempo porque ahora cualquier puertorriqueño puede ir y establecer en Estados Unidos así sin mediar nada. Y ahora mismo, en Estados Unidos, hay más de 5 millones de puertorriqueños. Bien interesante este tema. Como bien tú decías, podría darnos para conversar en un programa completo sobre colonialismo, formas de colonialismo. Y estaríamos acá. Claro, increíble todo lo que cuentan. Pero volvamos a las playas. Justamente por lo mismo que decía Manuel. Este evento igual revela cosas políticas, ¿no? Y entrar en esto siempre, por supuesto, tiene... Siempre, porque nosotros además trabajamos con la palabra y con la palabra improvisada. Por lo tanto, el público que nos va a ver a nosotros juega un papel muy importante de lo que está ocurriendo en el escenario. Nos inspira mucho en las ideas, en proponer cosas. Y también la contingencia es parte de lo que nosotros hacemos. Es decir, nos quedaríamos obsoletos con nuestro lenguaje si estuviésemos hablando solamente del pasado, de la carreta, de los bueyes, del guaso que se sube con la espuela al caballo. No, nosotros estamos en la cotidianeidad total respecto a lo que ocurre, no solamente en Chile, sino en todo el mundo. O sea, hay que hablar de la Franja de Gaza, hay que hablar de lo que pasa con nuestra nacionalidad. Hay quien cae con las espuelas esas. Eso sí, ahí sí hay que subirse con espuelas. Me gusta. Eso que ocurre, eso que ocurre, reiterar eso de que el público, no es un público pasivo, el público va a los encuentros valladores a proponer ideas, a proponer frases, en cierta forma como a dirigir lo que está ocurriendo a través de la palabra improvisada sobre el escenario. Mira, aquí propongamos una temática que tenga que ver con la, les parece a los que nos están viendo, que nos manden alguna temática que les tenga, que sea contingente y que toquen aquí. Perfecto, ya. Mira, te voy a leer además una, no sé si es una palla que mandaron, pero la agrupación cultural y musical Willy Mapu dice, algunos en este instante quizás se preguntarán, y Ale y Hassan, ¿qué harán? Quedarán todos cesantes de ver que somos abundantes, tendrán gran satisfacción, se verán y con razón más contentos de hablar. Mira, nuestro público ahí, echando un poquito en la onda, y quieren que hagan alguna palla que tenga que ver con la contingencia que estábamos conversando anteriormente en nuestro país, no sé si Roberto podrá saber algo de lo que está pasando, pero que igual tiene que ver con los poderosos, las redes de poder y corrupción de quienes tienen cuello y corbata, que estamos tan preocupados de la delincuencia callejera, pero cuando son los de la elite los que están delinquiendo, tienen impunidad. En nuestros países latinoamericanos lo vemos muchísimo también, ¿no? Oye, pero yo, ¿puedo proponer algo? Podrían ustedes, así hacemos una pequeña muestra de la improvisación en cuarteta, porque por los tiempos no son muy largos. Hay una forma de la palla que se llama personificación, porque nosotros payamos en distintas estructuras, ¿cierto? Y hay una que se llama personificación, donde los dos improvisadores representan elementos contrarios, pero tienen que defender su elemento. Me gusta. En un verso más corto, una estrofa más corta, que se llama cuarteta. Sí. Entonces, por ejemplo, como se habla de la corrupción, tú podrías representar al pueblo, por ejemplo, y Manuel a la corrupción. ¡Ah, mierda! Entonces se da un duelo. ¿Y tú dónde vas a quedar en la corrupción? No, yo soy la que evalúa. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Sí, así, un par de cuartetas. Un par de cuartetas. Claro, dos, dos. ¿Quiénes somos quiénes? ¡Tú eres el corrupto! ¡Tú eres el corrupto! Tú tienes más cara de corrupto. Siempre, ya. Pero, pero, antes de una pregunta media tonta. ¿Cuántas cuerdas tiene el guitarrón? Tiene 25 cuerdas en total en el guitarrón. Ya. Tiene 21 en el clavijero y estas otras cuatro laterales. Que son locas. Y es el único instrumento 100% chileno. ¡Eso! El guitarrón chileno es muy importante en la cultura musical. ¡Vamos! Yo no soy ningún soplón, yo no soy ningún soplón, pero esparzo mi veneno, en Chile la corrupción sigue ganando terreno. Del tema de la corrupción, del tema de la corrupción, es bueno que yo lo falle, porque esas calas de pillos no se encuentran en la calle. Creo algunos se rieron, creo algunos se rieron, la ale con el estingo, más los chilenos salieron más corruptos que los gringos. Y te debo de aclarar, y te debo de aclarar, si así fue que hubo un chileno que ganó todo el terreno, maestro, maestro tuvo allá. Qué terrible zafarrancho, qué terrible zafarrancho, yo lo declaro a mi modo. Que caiga Chadwick, el chancho, el más corrupto de todos. Me encantó este momento. Bueno, hagamos entonces la invitación chinganera para que la gente vaya mañana a escucharlos ahí en la Florida, en la casona. Bueno, muchas gracias la voz por darnos este espacio, siempre apoyando a la cultura y en mi caso a la cultura tradicional. Nosotros vamos a estar mañana, como dice ahí el afiche, en la casona de la Florida, que también es nuestra segunda casa. Una escuela de música muy bonita que tiene un salón y están haciendo siempre conciertos muy interesantes. Vamos a estar ahí los tres, vamos a hacer las distintas facetas de La Palla, con Roberto Silva de Puerto Rico, Manuel Sánchez de Chile, con su guitarro maravilloso. Y quien habla la chinganera. Hay un teléfono ahí en el afiche, no sé si lo alcanzan a ver, para hacer reservas. Para hacer reservas. A ver, pongamos eso. 9, 621, 821, 102. Se ve chiquitito. 9, 621, 821, 102. Para que puedan estar 9, 621, 821, 102. Eso, eso. Bueno, está en Boca Martínez. Boca Martínez 1335. Sí, está en Boca Martínez 1335 de La Florida. Y si no llegan simplemente, tienen un valor sumamente simbólico de 5.000 pesos, un aporte sugerido. Vamos a estar ahí nosotros desde las 7 de la tarde, un espectáculo que dura una hora y media. Espectáculo familiar. Y si no alcanzan a revisar, pueden llegar allá unos minutos antes de la hora. Boca Martínez, entonces, La Florida 1335. Y aprovechar que está Roberto, porque, bueno, este tipo de espectáculo, nosotros estamos siempre esperando que llegue febrero el encuentro de payadores de Casablanca para hacer este espectáculo con décima de distintos países. Pero siempre se van. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de escuchar a Roberto y de aprender de cómo se canta la décima en Puerto Rico. Entonces, es un show bastante único. Así es que, invitados e invitadas. Me pareció muy entretenida la paya ahí en Puerto Rico, porque otra cosa, la décima, ¿no? Con más ritmo. ¿Podemos cerrar con un poquito de música? Sí, vamos a dar razón. Desde Puerto Rico, justamente, que la gente nos está pidiendo que cerremos con algo de... Puede ser que cante solamente. Nos vamos a despedir a tres razones. ¿Qué significa eso? Que vamos a armar la décima entre los tres. Ya. Una décima entre los tres. Perfecto. Me gusta. Tenemos un pie, ¿o no? Nos vemos en la casona. Nos vemos en la casona. Vamos a terminar la décima diciendo, nos vemos en la casona. Excelente. Es un pie. Es un pie. No se calla nuestra voz. No se calla nuestra voz. Que es la voz de los que sobran, los que mucho maniobran y van de la gloria en pos. Hoy nos levantamos, nos, con la palabra que encona. Y que a veces arrincona, pero que a veces libera. Con Manuel en la chingarera nos vemos en la casona. Muy buenísima, buenísima. Bueno, eso es el programa del día de hoy. Invitación hecha para que lo pasen muy bien. Yo voy a estar hoy día en la tardecita, eso de las seis de la tarde, en el Museo de la Memoria con MC Mijeray y Daniela Millaleo, la Cantoría Popular de Mujeres. Para que vayan. La entrada es abierta, gratuita. Pueden llegar solamente, vamos a estar ahí en la explanada, con la agrupación de detenidos desaparecidos, familiares de detenidos desaparecidos, para hacer un homenaje a las mujeres detenidas desaparecidas. Debo decir que las vi practicando el otro día acá. Muy lindo. Sí, pues yo estaba aquí, estaba con tu grupo ahí. Muy lindo se escuchaba, así que lo recomiendo. Hoy día a las seis entonces el Museo de la Memoria va a estar tú cantando con el resto de las chicas de la Cantoría Popular de Mujeres. Y también dos artistas tan importantes como MC Mijeray y Daniela Millaleo. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Ahí está, justamente. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias Manuel, muchas gracias Roberto, muchas gracias Chinganera. Siempre aprendemos, cantamos, nos gusta mucho rescatar la cultura de nuestros pueblos. Hay gente que está preguntando si haces clases de guitarrón, Manuel. Sí, hago clases de guitarrón. Si haces clases de guitarrón, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram me encuentran como arroba payadorchileno, en Facebook Manuel Sánchez Payador, ahí me escriben. Perfecto, a través de las redes sociales pueden escribirle a Manuel. Además Manuel tiene una escuela, escuela de payadores de la Barnechea, así que ahí ubíquenlo en Instagram para preguntarles las inscripciones y esas cosas. Sí, en abril comienzan las clases, el tercer ciclo con la escuela de payadores. O sea, porque algunos querrán payar y otros querrán aprender a tocar el guitarrón. Es que está todo junto. Bien. Ahí estamos mostrando payadorchileno para que lo sigan. Eso. Y por supuesto, si quieren entonces clases tanto de guitarrón como de payas, ya saben dónde encontrar con los mejores exponentes de nuestro país. Ahora, si nos despedimos, acuérdense ustedes de ponerle me gusta, de darle like, de compartir, todas esas cosas que necesitamos. Vamos a subir, por supuesto, también esto al programa, o sea, a nuestras redes sociales después. Así que, un abrazo, que estén muy bien. Hasta el lunes, descansen los que puedan y, por supuesto, lleguen con Arte Energía. El lunes nos vemos a las 10. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.